¿Y la mujer no ha sufrido nada después del atraco? Bueno, vale, pues si no quieres salir de la farmacia y quieres seguir atendiendo, pues nada, vamos nosotros, ¿no? Ya está. Vale, pues en cinco minutos en la plaza, ¿te va bien? Venga, pues voy sacando el K. Hasta ahora. Chao. Chao, Cristian. Buenas. Chao. ¿Lo de siempre? ¿Un Nespresso? ¡Eco! Gracias. Venga, ahí está. Toma, cóbrame. Vale, es 1,20 y la charleta gratis. Bueno, qué bajo. Venga, chao. Lidia, ¿tendrías un momento? Me gustaría hablar contigo. Tengo a mi compañero esperando fuera. Es solo un minuto. Dime. Sí, solo quería decirte que dejaste de entrometerte en mi relación con Hanna porque no vas a conseguir nada. Bueno, yo no me... No hace falta que lo niegues porque lo tengo todo bastante claro. Vale, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú me atacas y yo no me puedo defender? No, no te sientas atacada, de verdad. Esto no es un ataque. Pero como comprenderás, no me puedo quedar callada después de lo que hiciste el otro día. ¿Te refieres a decirle a Hanna que creo que ocultas algo? Sí. Solo que no oculto nada y que ya lo he hablado todo con ella. Ya. Sí. Le dijiste que Yarina es la ayudante de la directora de la revista esa inglesa, ¿no? Sí. Ya veo que Hanna te ha contado la verdad. Sí, sí. Se puede llamar así. Se puede llamar así porque es así. Y cuando leíste los mensajes con Yarina, interpretaste bastante mal todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero a mí no me tienes que dar ninguna explicación. Esto no es una explicación, Lidia. Es un toque de atención. Y si realmente te importa Hanna, deberías saber que durante todo este tiempo lo has estado pasando bastante mal. No sé si eso es lo que querías que pasase. No, claro que no. Pues nada, justifica lo que hiciste. Ok. Mensaje captado. Te pido disculpas. Aceptadas. Bueno. De verdad que me gustaría que nos llevásemos bien, pero eso depende de las dos. Sí, sí. No, yo por mi parte no hay problema. Ok. Bueno, me voy que me esperen. Buen día. Chao. No, yo por mi parte no hay problema. 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 No, yo por mi parte no hay problema.